En el Día del Amigo, tenemos que festejar todos juntos. Este domingo, desde las 9 de la mañana, en el Parque Mitre, el Gobierno Municipal te invita a divertirte y a pasarlo a lo grande. Actividades deportivas, fútbol tenis, canchas de mini-volley y mucho más. Y desde las 15 horas, gran recital musical. Con Terremoto, Zafiro, Los del Estero, La Banda Infanto Juvenil y grupos de Hip Hop. Organiza y auspicia Gobierno Municipal de Mercedes. Cerca de todos.